8 y 16 minutos, a esta hora nos trasladamos con información de último minuto al Palacio de Miraflores con Indira López, adelante. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa de Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Continúa en sesión permanente la Comisión para la Atención del COVID-19 y a esta hora la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Bueno, muy buenas noches para toda Venezuela. Voy a retirarme la tan necesaria mascarilla para evitar el contagio del COVID-19. En efecto, acabamos de culminar una muy importante reunión con el presidente Nicolás Maduro, con importantes decisiones que anunciar a toda Venezuela. Como ustedes bien saben, el pasado domingo el presidente de la República se dirigió a todo el país para anunciar un nuevo esquema en el marco de la flexibilización de la cuarentena social y voluntaria que se viene realizando en nuestro país. Allá anunció una fórmula basada en experiencias en otros países, basada en trabajo científico, y la fórmula consistió en cinco días donde se incorporaron diez nuevos sectores a la vida económica nacional, cinco días donde hubo flexibilización para aquellos sectores que aún mantenían sus puertas cerradas, y luego de estos cinco días vendrían diez días nuevamente de cuarentena. Es lo que el presidente ha denominado la nueva normalidad relativa. Bueno, hemos hecho un balance muy minucioso, muy profundo. Allí estamos viendo las imágenes de lo que fue la incorporación de estos diez sectores de la vida económica nacional. Hemos hecho un balance del buen desarrollo que ha tenido este esquema de cinco días de trabajo. Queremos nuevamente felicitar al pueblo venezolano por la disciplina, por la prudencia, por seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del COVID-19. Bueno, fueron cinco días que incorporaron el sector de la industria del zapato, de la industria química para la materia prima de la agroindustria, de los artículos de limpieza del hogar, de higiene personal, donde también se incorporó la banca, consultorios médicos y odontológicos primarios, donde también se incorporó el sector de la construcción, ferreterías, también se incorporó la industria de autopartes, talleres mecánicos. En general, fueron diez sectores. Peluquerías se cuentan también entre esos diez sectores. El sector transporte, de lunes a domingo, con horarios y franjas horarias muy específicas y estudiadas para evitar que se dieran embotellamientos o aglomeraciones. Recordemos que una de las medidas más eficaces para evitar el contagio es el distanciamiento físico entre una persona y otra. Además, como siempre lo hemos señalado, del uso del tapabocas, de la mascarilla. Hoy, la Organización Mundial de la Salud centró su rueda de prensa de los viernes en el uso de la mascarilla. Tanto en los centros de salud, ha extendido el uso de la mascarilla a todas las áreas de centros de salud que atienden a pacientes. Indistintamente de que sean áreas que son ajenas a donde se están atendiendo casos positivos por COVID-19. El uso de la mascarilla también para quienes salen de casa. El uso necesario, obligatorio de la mascarilla para los adultos mayores, para los niños, para los adolescentes. Muy importante. Y debemos resaltar que justamente basado en aportes científicos de la Comisión Presidencial de Científicos que tiene nuestro país, en aporte con las comisiones de salud que están haciendo estudios permanentes para la Comisión Presidencial, en base a recomendaciones que dieron gobernadores, alcaldes al presidente Nicolás Maduro, el presidente ha tomado la decisión de extender la fórmula del 5 más 10, ahora pasará a ser la fórmula del 7 más 7. Quiere decir que el día sábado mañana y domingo pasado mañana también serán laborables para estos 10 sectores que hemos mencionado. Un muy importante anuncio que está realizando el presidente de la República. Siete días de trabajo más siete días de cuarentena, pero que debe ser una cuarentena muy rigurosa, debe ser una cuarentena muy disciplinada. Y hemos estudiado también solicitudes que han hecho de distintos sectores económicos que no se incorporaron en esta primera etapa del 5 más 7. Bueno, estamos estudiando justamente y vamos a profundizar información al respecto durante los siete días que corresponden nuevamente de cuarentena, vamos a estudiar la incorporación de otros sectores económicos. Esto en base al buen desarrollo y el desenvolvimiento que ha tenido este esquema de flexibilización y trabajo. Pero siempre bajo la premisa, como lo hemos dicho, de que Venezuela mantiene la cuarentena. Estamos excepcionando, flexibilizando en, bueno, lo que ha sido esta primera etapa de normalidad relativa para ir incorporando sectores económicos y sociales a la vida nacional. Queremos también informar que este sábado y este domingo se mantiene el esquema de flexibilización para los adultos mayores entre 8 de la mañana y 12 del mediodía y para nuestros niños y adolescentes entre 2 de la tarde y 6 de la tarde. De tal manera que son dos importantes anuncios. Repito, el primero de ellos, donde debemos pedir colaboración a los medios de comunicación para la máxima difusión de esta decisión que ha tomado el presidente de la República en reunión con la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del COVID-19. La fórmula 5 más 10 se convierte en la fórmula 7 más 7. Es el modelo venezolano que lo hemos construido en base a la experiencia de Venezuela, en base a esta etapa de control de los casos en nuestro país, que han tenido un impulso por los casos importados, que son casos de Colombia, son casos de Brasil, son casos de Ecuador, son casos de Perú, de Chile. Pero que tenemos que considerarlo y esa es la razón por la que se mantienen excepcionados de este esquema del 7 más 7 los municipios que están bajo condiciones especiales de toque de queda, los municipios que forman parte del cordón sanitario y epidemiológico de la frontera, pero que en el desarrollo que veamos de cómo se va dando el proceso de control de los casos que allí se vengan presentando, bueno, se irán dando anuncios al respecto. De igual manera, debemos informar que en las últimas 24 horas se han registrado 7 nuevos casos en Venezuela. Repito, 7 nuevos casos en las últimas 24 horas de transmisión comunitaria, lo cual corresponde al 12% de los casos en las últimas 24 horas. Uno de ellos del estado Aragua, 5 del estado Mérida y uno del estado Miranda. Voy a dar detalles, siempre es importante que informemos para que las comunidades sepan, bueno, que hay presencia de un caso en su calle, en su edificio, en su urbanización y se tomen aún más previsión. El primero de ellos debemos mencionar, siempre lo decimos, cómo llegamos a los casos. Estos primeros casos que voy a referir son tres casos que fueron captados en jornadas de búsqueda en casa por casa. Eje, como ustedes lo saben, de la metodología que ha aplicado Venezuela. Venezuela es de los pocos países, yo diría que el único país donde el equipo de salud va a la casa de la persona, hace el despistaje personalizado y masivo, casa por casa, para justamente llegar de forma temprana a la detección y a la determinación de casos positivos. El primero de ellos es un hombre de 34 años de edad del estado Aragua, municipio Santiago Mariño, Turmero. Es abogado, trabajador de una empresa de transporte. En el transporte siempre hemos resaltado que deben mantenerse medidas muy especiales para evitar aglomeraciones, para evitar que estén personas sin la mascarilla y, bueno, que deben respetarse fundamentalmente el espaciamiento físico. El segundo es un niño de un año de edad del estado Mérida. Hoy Mérida tiene cinco casos del municipio de Tobar. El Llano es hermano de una niña de ocho años que ya era un caso positivo. Y dado que teníamos este caso positivo, bueno, se estaban determinando los contactos de esta niña. El tercer caso es un niño de tres años de edad del estado Mérida, municipio Sucre. Y, bueno, se contagió porque su familia es vecino de un caso positivo por COVID-19. El cuarto caso, ya este caso no fue captado en el despistaje masivo y personalizado, sino que lo captamos en los triajes que hacemos en los centros de salud del sistema público. Es una niña de ocho meses de nacida del estado Mérida. Acudió, bueno, con un síntoma, la llevan sus padres y se le tomó la prueba molecular. Primero la prueba rápida dio positiva, luego se le aplicó la prueba molecular. Y, bueno, ya es una bebé que está internada. Todos los casos están ya internados en CDI Sentinela y Hospitales Sentinelas. Todos los casos están asintomáticos también. Luego tenemos tres casos que fueron también captados en jornadas de despistaje masivo. El primero, que sería el quinto caso, es un adolescente de 19 años de edad del estado Mérida, municipio Miranda. Trabaja en el transporte de hortalizas. No tiene contacto de viaje internacional, ni tiene tampoco un aparente contacto con casos positivos, pero refiere que recientemente viajó al estado Zulia. Ese puede ser su fuente de contagio, porque sabemos que en el estado Zulia hay un foco, uno de los más grandes que hemos tenido en el país, que se mantiene activo. El sexto caso es un hombre de 47 años de edad, del estado Mérida, municipio Miranda. Es un comerciante. No tiene antecedentes de viaje internacional o contacto con casos positivos. Solamente refiere que hizo un viaje reciente al estado Barinas. El séptimo caso es un hombre de 33 años de edad, del estado Miranda, Valles del Tuy. Atención, los Valles del Tuy. Es un trabajador. Igualmente no tiene antecedentes de viaje, pero por eso es importante que en los casos de transmisión comunitaria siempre digamos dónde es el caso, en qué municipio, en qué sector, porque en este caso, en su comunidad, hay varios casos positivos. Y puede ser ese entonces la cadena de contagio. Bueno, estos son los siete casos de transmisión comunitaria que presenta hoy Venezuela. Luego tenemos el 88% de los casos del día de hoy son casos importados. 39 de ellos son de Colombia, 23 entraron por el Táchira, 16 por Apure, 7 son de Ecuador que entraron por el Táchira, 2 son de Perú que entraron por el Táchira, y 3 de contacto internacional, que se refieren a los casos de la comunidad indígena Pemona, donde tenemos un foco en el estado Bolívar, que está siendo atendido actualmente. Todos estos casos que hemos referido el día de hoy son asintomáticos y están debidamente aislados, tal como han sido señalados por los debidos protocolos. Debemos también informar que la totalidad de los casos que tiene Venezuela al día de hoy, que son 2.145, el 78% son casos importados. Y por eso, dado el nivel de control comunitario que mantiene nuestro país, un país cercado por países con serias amenazas del coronavirus, pero debido a ese control es que el presidente ha tomado la importante decisión de modificar el esquema del 5 más 10 en cambiarlo del 7 más 7. El 78% son casos de Colombia, de Brasil, solamente Colombia, tiene 1.001 casos, imagínense ustedes, muy alto, muy alto. Brasil tiene 193 casos, Perú 54, Ecuador 40, España 29, República Dominicana 8, Chile 10, Chile 8, Estados Unidos 4, México 4, etc. Pero resalta eso, que casi el 80% de los casos en Venezuela son casos importados. Fíjense este número, porque Venezuela, bueno, es muy agredida por gobiernos del cartel de Lima, que están desbordados por las crisis sanitarias y humanitarias que están presentando sus países. Venezuela desde el 6 de abril, anoten este número, ha recibido ya 55.048 con nacionales que han entrado por Táchira 33.458. Y allí se originó el esquema de los puestos de atención social integral, los PASI. Luego esos puestos de atención social integral se extendieron por toda la frontera venezolana, tanto en Occidente como en el Sur, considerando lo que veníamos advirtiendo semanas anteriores y que hoy estamos viendo el resultado de esa advertencia que hacía Venezuela. Y era del crecimiento exponencial y desbordado de países de Sudamérica. Todos esos gobiernos del cartel de Lima que nos atacan. Pero Venezuela ya está atendiendo desde el 6 de abril a más de 50.000 con nacionales. Casi 56.000 para ser exactos. Díganos qué país tiene operativos de esta naturaleza. Y a pesar del cerco del bloqueo económico, financiero y comercial, Venezuela está dando la respuesta integral de atención socioeconómica, de atención en salud a estos con nacionales. Bueno, otro número muy importante, muy positivo. Ya Venezuela pasó la barrera del millón de pruebas. Exactamente al día de hoy, un millón nueve mil quinientas veinticuatro pruebas, lo que representa 33.651 pruebas por millón de habitantes. En su semana 12, ya Venezuela pasó la barrera del millón de pruebas y atendiendo la indicación del presidente Nicolás Maduro. Bueno, estarán llegando a nuestro país en los próximos días millones de pruebas más para este proceso de detección a toda la población. Bueno, no nos queríamos despedir sin hablar justamente de cómo se encuentra el mundo hoy. Porque, como ustedes bien saben, el epicentro de la pandemia es Suramérica. Y por eso los cuidados, cada decisión que adopta y que asume el presidente Nicolás Maduro son decisiones muy bien estudiadas. Pero Suramérica es el epicentro de la pandemia. Cuando usted compara Suramérica con Europa, Asia y otros continentes, África, se da cuenta que el que está de primero a nivel mundial es Suramérica. Por las medidas irracionales de sus gobernantes, ya aquí hemos mostrado mucha evidencia del señor Bolsonaro, desquiciados completamente, irresponsables, irracionales, y llevaron a Brasil a ser el epicentro, el cuarto epicentro mundial de la pandemia por COVID-19. Bueno, ya el mundo tiene el día de hoy 6.824.545 casos. Y casi se aproximan los 400.000 fallecidos. Estados Unidos, decía el señor Donald Trump, que sería una gran noticia que Estados Unidos tuviera 100.000 fallecidos. Una de las peores expresiones que hemos tenido que escuchar y por la cual nos hemos solidarizado con el pueblo estadounidense. Bueno, ya Estados Unidos llegó hoy a 111.374 fallecidos, lamentablemente. Vimos, bueno, cómo fue ese proceso. Entró por Nueva York y luego se fueron sumando otros estados de este país los sistemas de salud desbordados. Los sistemas de salud, principalmente quienes no tienen acceso a la salud, porque ustedes saben que allá el sistema de salud es privado, morían en las calles. El 60% afrodescendientes en una política criminal, racista, de personas de origen hispanas. Allí se ve la discriminación racial muy marcada. Y bueno, es lo que tiene este país actualmente en crisis, producto de la violencia policial racista. Pero el racismo está expresado en todos los espacios de la vida y del sistema de este país. Empezando por el supremacismo de la Casa Blanca y que está amenazando la vida de ese pueblo, de ese país, sin ningún tipo de distinto. La pandemia fue el primer semáforo que empezó a mostrar alertas de la crisis profunda que viven los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué mostró la pandemia? El primero de ellos, que una de las cunas del liberalismo mundial no podía satisfacer ni proteger la vida de los ciudadanos. Lo segundo que mostró fue la poca capacidad de los sistemas de salud para responder, porque la salud está privatizada. Y quien no tenga 35 mil dólares, 1 millón 200 mil dólares, 2 millones de dólares, que es lo que ha costado a los seguros, los tratamientos en terapia intensiva, simplemente moría. El tercero de ellos, la desatención social derivada de su crisis económica. Más de 40 millones de personas sin empleo, sin ningún tipo de atención, porque el gobierno, frente a esta pandemia, lo primero que hizo fue proteger al capital y se tomó más de 47 días para adoptar una decisión relacionada, vinculada a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, bueno, llevó a la crisis que se está expresando en todos los sentidos en este país. La ruptura con la Organización Mundial de la Salud, una cosa increíble, que es el espacio comunitario internacional para cuidar la salud del mundo. Esta pandemia ha demostrado que los países no estamos solos en el planeta, que los países estamos interconectados, interrelacionados y que ha sido la cooperación, la solidaridad, uno de los caminos que permite justamente combatir las pandemias. Esta pandemia ha demostrado con mucha crudeza esas realidades. También ha mostrado lo que está ocurriendo en Sudamérica, en países cuyos gobiernos se han dedicado a agredir al noble pueblo venezolano, tanto en nuestra patria como a nuestros migrantes, que han sido víctimas de políticas de xenofobia, de discriminación, de violencia, tanto de Estado como de sus poblaciones, que han atendido esas llamadas de histeria y de xenofobia contra los venezolanos. Bueno, el resultado lo estamos viendo. Sus propios gobernantes han tenido que admitir que los sistemas privados de salud no tienen capacidad para dar respuesta a la pandemia de forma debida. Y mientras tanto, un modelo que contrasta, que es el modelo de Venezuela, es un modelo cuyo sistema de salud tiene uno de sus sistemas públicos de salud y que además está demostrando que en coordinación con el sistema privado de salud hemos podido atender la pandemia por COVID-19. Así que son los contrastes, son las diferencias que nos marcan y que hemos hecho repetidas denuncias de otra forma de agresión que hoy vive Venezuela, que es el paso irregular de con nacionales impulsadas por bandas criminales desde Colombia para buscar contagios, incrementar contagios en Venezuela. Y hemos pedido siempre la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud, a quien agradecemos todos sus esfuerzos. Agradecemos también su buena disposición a que Venezuela pueda utilizar recursos congelados del pueblo venezolano para atender esta pandemia. Gracias a nuestra Cancillería, gracias a las gestiones del presidente Nicolás Maduro que ahora estamos recuperando activos congelados y los estamos recuperando para atender la salud de nuestro pueblo, para la protección del pueblo venezolano, por el derecho a la vida. Así que agradecemos a la OPS, a la ONU, a la OMS, toda la cooperación que han tenido con nuestra patria. Bueno, ya es viernes y es viernes, así que queríamos agradecer y queríamos compartir con ustedes estas importantes decisiones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Tres importantes anuncios acaba de hacer la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Se modifica el esquema de la flexibilización de la cuarentena de 5 más 10, se convierte ahora en 7 más 7. 7 días de trabajo productivo con los 10 sectores económicos que se han venido incorporando desde este pasado 1 de junio y 7 días de cuarentena social. Es decir, que este sábado y domingo continúa la jornada de trabajo de estos sectores que se incorporaron a este plan. Importante resaltar que el presidente de la República ha tomado en consideración esta nueva modificación dada la disciplina del pueblo venezolano. El segundo anuncio que hacía la vicepresidenta ejecutiva está relacionado con la incorporación de nuevos sectores de la vida económica que serán anunciados en las próximas horas y que se incorporan también a este plan 7x7. Y se mantiene la flexibilización de la cuarentena social este fin de semana para nuestros abuelas, nuestros abuelos, para nuestras niñas y niños. Todo esto como parte del cumplimiento del protocolo nacional de atención al COVID-19. También anunció que 58 casos se han presentado en las últimas horas por contagios de COVID-19. 2.145 suman Venezuela y 48 de estos casos, de estos 58 que se han presentado, están relacionados con con nacionales que vienen huyendo tanto de Perú, Colombia, Ecuador y también daba cuenta ella de que más de 55.000 con nacionales ya han sido atendidos por los pasos fronterizos garantizándole sus derechos fundamentales y más de un millón de pruebas rápidas se han realizado en todo el territorio nacional como parte de esa medida de prevención adelantada para ir y hacerle frente al COVID-19. Con esta información vamos a ver el pase al estudio. Adelante.